¿Cuál es el problema? Resulta que en marzo de 1976 hay un golpe de Estado militar en la Argentina. Destituyen al gobierno peronista, que en ese momento estaba Isabel Perón porque Perón se había muerto. Por otro lado, la deuda externa argentina en ese momento, cuando los militares toman el poder, los militares con los civiles, Martínez de Hoz no era militar, fue el ministro de Economía del gobierno militar, que en realidad fue el que mandaba. Martínez de Hoz toma el gobierno y que se encuentra, ni bien abre las cajas del gobierno, con una deuda de 7.800 millones de dólares. Y vos decís, 7.000 no es nada. 7.800 millones de dólares no es nada. Es préstamo que la Argentina pedía para hacer escuela, para hacer ruta, para esto, para lo otro, cosas concretas. Y estaba todo registrado, o sea que entró Martínez de Hoz a su despacho y encontró el registro de los 7.800 millones que debía la Argentina, de qué era cada una de las cosas, a quién se le debía y cuánto se le debía. ¿Ok? Estamos ahí. Bien. Gobierno, gobiernan los militares del 76 al 82, previo a las Malvinas, previo a las Malvinas, y la deuda externa argentina creció a 43 millones de dólares. De 7, de 7, de 7 palos a 43 palos, en un par de años. Pero sin embargo en la Argentina cerraban fábricas, industrias. Pasa Alfonsín, sigue creciendo la deuda. Ya volvimos en democracia en el 83, con machinea en el Ministerio de Economía. Acordate del nombre, machinea, en el Ministerio de Economía, crece la deuda con Alfonsín. Viene Menem, con Menem pega el salto la deuda externa a 64.000 millones de dólares. Acordate que era 7, 7 millones, 7 palitos lo que debíamos. Y estaba registrado. Pasamos a 64.000 millones de dólares. Y encima, como aparte de toda la deuda que había que garpar, como ya no quedaba ni un mango en el bolsillo de los argentinos para garpar, se empezó a garpar con las empresas del Estado. Con Telefónica, YPF, Ferrocarriles, todo. Todo a pagar la deuda. Viene de la Rúa. De la Rúa, salta la deuda, sigue creciendo, porque nunca se paró la deuda, a 144.000 millones. Y ya ahí la Argentina ya no aguantó más e implosionó en el año 2001. ¿Se acuerdan? En el año 2001 implosionó todo, explotó todo. No nos quedó un mango ni el que tenía alguno ahorro en el banco, como los bancos se derrumbaron, chao ahorro. Si vemos, desde el año 76 que asume Martínez Dios al poder de la dictadura cívico-militar, hasta ese día del año 2001, investigamos todos los ministerios de economía de todos los gobiernos, siempre fueron los mismos. Cambiábamos los presidentes, pero los que manejaban la economía eran los mismos. Cavallo fue el responsable de la deuda externa, junto con Martínez Dios, en dictadura. Cavallo tenía de empleado a Machinea. Machinea fue el ministro de Economía de Alfonsín. Cavallo vuelve a ser ministro de Economía con Menem. Después viene de la Rúa. ¿Quién es el ministro de Economía? Cavallo. ¿Me entendés? Cambiamos de presidente, es como cambiarle el collar del perro. Vos le cambiás el collar, distintos colores del collar, pero el perro sigue siendo el perro. Y a nosotros nos metieron el perro. Y a nosotros nos vivieron metiendo el perro. A todos, peronistas, radicales, a todo el pueblo. Porque, ¿sabés qué? Entre nosotros nos peleamos entre peronistas y radicales acá. Pero allá arriba, los tipos son un solo partido. Son una sola mafia que se aprovecha del pueblo.